Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, les habla John Richard Vindrochoa, bienvenidos a Perú al Día. Bienvenidos a cada uno de ustedes, somos Perú al Día, llevando la información donde está ocurriendo en la ciudad de Huanta. Los manifestantes hicieron su marcha contra el gobierno de Dina Boluarte. Y estas son las imágenes que hemos podido captar para cada uno de ustedes. Adelante señor director. La segunda se viene realizando el paro de la red de la red de la red. Y toda la población de Antena ha salido a las calles para manifestar su rechazo contra esta dictadura que los manifestantes están arengando. Como vemos en nuestras imágenes. Dina, asesina, el pueblo de Antena. Dina, asesina, el pueblo de Antena. Con la presidenta Dina Boluarte y sus congresistas. Dina, asesina, el pueblo de Repuglia. Gracias por su sintonía a Perú al Día. Estaremos retornando en las horas posteriores a los acontecimientos más importantes que ocurran dentro de la ciudad de Huanta. Un agradecimiento en la región a través de ustedes por introducirlos y compartir los videos y dejarnos los mensajes. Un saludo cordial. Que Dios los bendiga. Y estaremos retornando con más notas informativas para ustedes. Gracias.